Es arquitecto y vamos a hablar de espacios intervenidos, ¿es correcto? Exactamente. Ok, ¿a qué nos referimos con intervenir un espacio? Mira, cuando estamos hablando de intervenir, quiere decir que va a haber una modificación y creo que vamos a hablar ahorita sobre todo de espacios intervenidos, pero más como en la parte interior, ¿no? Interiorismo. Ok. Porque también se intervienen otros espacios exteriores, ¿no? Es que pueden ser muchas cosas, o sea, una intervención más bien es algo que va a suceder, o sea, que vas a modificar, ya puede ser artísticamente o de otras maneras. Ah, perfecto. Y creo que ahorita vamos a hablar más como en la parte de... No sucedía así, porque me vi muy... No, 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 bueno, así sucede, más bien es cuando hablas de espacios interiores lo hace un arquitecto de interiores o un interiorista. Mira, estamos viendo unas imágenes, a ver si nos puedes comentar qué es esto, es la entrada, ¿no? De algo. Este ahorita dice Nevería Roxy. Sí. Ese tuvimos la fortuna de hacerlo en el despacho. Evidentemente es un negocio. Es un negocio. Que se podría anunciar aquí. O sea, creo que es bastante conocida la Nevería Roxy. Este está en el centro histórico de la Ciudad de México. Y la pregunta es, ¿qué le pasaba a este lugar? ¿Por qué se intervino? A ver, aquí hay varias cosas. Sí. Uno era muy importante que estaba en el centro histórico. Tiene que salir de cierto lugar y hablar, no gritar de alguna manera, sino quedarse dentro de ciertos parámetros. Además, la Nevería ya tenía desde 1946, digamos, como ciertos ideales que había que respetar. O sea, evidentemente el edificio es muy viejo. El edificio era viejo, se intervino arquitectónicamente para hacerlo departamentos, espacios más bien que se hicieron como para Airbnb. Y en la parte de abajo se quedaron locales comerciales. Hay un restaurante y aquí se quedó esta Nevería Roxy y se hizo esta intervención en este edificio. Tengo dos preguntas. La primera es, cuando intervienes un espacio, no necesariamente es para dejarlo más, bueno, puede ser para dejarlo mejor visualmente o para dejarlo funcional, ¿no? Ah, bueno. Digamos, yo creo que tiene que ser siempre funcional. O sea, a ver, cuando vamos a intervenir, yo creo que es muy importante como que acotar también que primero está la parte arquitectónica, ¿no? Ok. Entonces, yo estudié también, aparte de arquitectura, esta parte de interiores, porque para mí era muy importante como que llegar exactamente como al punto en donde en realidad le estás dando esa comodidad o esa confort al cliente, ¿no? Entonces, cuando intervienes algo, logras el 100% de lo que la arquitectura lleva desde un principio, ¿no? Entonces, estamos viendo ahorita también un hotel que está en Polanco, en Tennyson, es el Hotel Puxil, también. ¡Qué bonito está! Y se puede intervenir de varias maneras, ¿no? Aquí fue un poquito más utilizando cosas, pues, un poco más como de realismo mágico, un poco más surrealistas, ¿no? A lo mejor ahí todo el mundo se está imaginando que va a haber un candil y hay dos columpios, pero sirve mucho también con el propósito de encontrarte cosas inesperadas. Claro. ¿No? ¡Qué maravilla que te sorprenda! Sí, creo que esa es una de las cosas cuando se hace una intervención. A mí me ha tocado hacer, pues, hoteles, restaurantes. Además, ¿qué haces emociones con eso? No es nada más que esté ahí. Exacto. ¿Provocas algo en la clientela que finalmente supongo que es algo que busca el dueño, ¿no? Más cuando son cosas comerciales, cuando son hoteles, es lo que se está buscando. Y es lo que tú también como huésped o como cliente es lo que quieres, ¿no? O sea, no vas a ir como a tu casa, ¿no? Recámara anaranjada que tiene otro tipo de atmósfera. Ya cuando se interviene, a lo mejor, bueno, mira, aquí puedes ver desde la fachada también está pintada de color azul, ¿no? No quieres ir a mi casa, mi vida. Oye, vamos. Evidentemente, esto era una residencia, ¿no? Fue en algún momento una residencia. Se adaptó. Se adaptó. Porque me imagino, por ejemplo, en una casa cuántos baños hay y en un hotel cuántos baños necesitan. Sí, aquí se hizo un hotel, digamos, un pequeño hotel. Sí. Boutique, ¿no? Boutique, sí, pero es más bien como Bed and Breakfast Boutique. Ok. Son 11 habitaciones, pero había cuatro habitaciones. Entonces, sí tuvo que haber una intervención arquitectónica, una intervención interior, es una intervención de todo tipo, ¿no? Y aquí estamos viendo, curiosamente, en el mismo edificio que estaban viendo eran unos Airbnbs, en este momento estamos viendo un restaurante en Culiacán. Ah, ok. Se hizo, también se intervino una casa bastante antigua. Sí. Se dejaron ciertos vestigios de lo que era la casa, en realidad. Y se puso el piso, en realidad era dominó, pero aquí se quiso hacer una cosa completamente diferente, pero sí dejando esa idea de que era un piso blanco y negro, ¿no? ¿Esta casa también es un negocio o...? Este sí, es un restaurante. Es un restaurante. Ok. Este, es Presidio. Sí. Se llama el restaurante. Mira, está bonito. Muy bonito. Esto es Culiacán. Esto es en Culiacán. Culiacán, ok. Pues tendremos que viajar a Culiacán. Mira, qué bonito. Para conocerlo y a los teléctores. Pues vamos, yo lo llevo a todos los proyectos, o sea, la verdad, siempre. Y este, estamos viendo, es una residencia también, bueno, es un departamento. Y creo que ahí entran otras cosas, porque son cosas más personalizadas, ¿no? Exacto. Y hay gente que le gusta que sea un poco más llamativa y hay gente que le gusta todo lo contrario, que sea más relajado, más sobrio. Y evidentemente debe ser muy diferente intervenir algo para un negocio, que va a haber un movimiento de personas, por ejemplo, lo que mencionaba, los baños, hacer algo más personal para una persona, pues un particular, ¿no? O que quiera adecuar su vivienda, ¿no? Total y absolutamente, ¿no? Total y absolutamente, ¿no? Muy bien. Pues qué maravilloso. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales? Sí, este, mi página es velascoarchitectos.com. Ajá. Después la página del despacho, digamos, es arroba velasco-arquitectos en Twitter. Ok. Este, y tengo también, este, arroba germánvelasco arquitecto, arroba germánvelasco espinoza en Instagram. Entonces los invito también a seguir las redes. También pongo cosas muy interesantes, me gusta viajar, entonces pongo muchas cosas que me encuentro de diseño. Ok. Y yo creo que está interesante. Como que esas son tips que vas dándole a la gente también que pueden utilizar en su casa, ¿no? A lo mejor ahorita no pueden hacer ellos una intervención en su hogar, pero a través de irte siguiendo y viendo, pues pueden encontrar algunos detalles que pueden cambiar. Ideas, exacto. Y te ayudan también a cambiar tu actitud y tu monotonía, tal vez. Hay un feedback, ¿no? Porque pues te pueden dar ideas también a ti. Ah, bueno. Bienvenidas. Claro. Claro, claro, no todos aprendemos de todo. Me encantó, me encanta la idea de intervenir en unos espacios y pues bueno. Vamos del otro lado del estudio. Muchas gracias. Muchas gracias.